Así es, continuamos conociendo la posición de los diferentes partidos políticos con representación en la Asamblea Nacional. Ya referíamos que inicialmente era el diputado Wilfredo Navarro por la bancada del Frente Sandinista, primero escuchamos, después al diputado Maximino Rodríguez del PLC y ahora precisamente al presidente del Partido Conservador y diputado Alfredo César, quien también insiste que es necesario una negociación política o le podemos llamar también diálogo nacional. ...para que no hubiera ningún tipo de mala interpretación en el mensaje político. Y luego sancionaron de todas maneras a la señora Murillo y al señor Estemoncada. Eso significa que Nicaragua entró ya en una etapa muy seria. La última vez que eso ocurrió fue con el presidente Ronald Rivas en 1982. Y los que tenemos edad sabemos lo que vino después. Vino una situación muy difícil, muy complicada de todo tipo en Nicaragua. La escasez, la crisis económica, violencia, la guerra civil. Y tuvimos finalmente que resolver todo en Zapuá, donde ya estaba devastada la economía y había muchos muertos. Eso se acrecenta aún más porque la que se llama Magnitsky para Nicaragua fue aprobada por unanimidad en el Senado norteamericano. Eso ocurre muy pocas veces porque poner de acuerdo a los dos partidos y a la totalidad de senadores es muy difícil. Me dicen que la última vez que eso ocurrió fue después de las torres gemelas en una ley que se aprobó contra Bin Laden. Fue la última vez que hubo unanimidad. Eso es un poco gravísimo. No hay un solo senador que esté defendiendo al actual gobierno de Nicaragua. Para contrastar en tiempos del presidente Reagan, él lo más que obtenía era el 60% de apoyo. Su partido republicano y un grupito de demócratas siempre tuvo oposición muy fuerte de los demócratas al apoyo a la resistencia nicaragüense. Es contundente. Es decir, primero es el presidente, no solo son los ministros. Y segundo también es el Congreso por unanimidad. Esto realmente nos pone en una situación verdaderamente grave para el país. Yo espero que con la experiencia que tenemos los que vivimos en los años 80 no le cortemos a la juventud nicaragüense un futuro que todavía es salvable. Desde su experiencia, diputado, ¿cuál sería la recomendación precisamente ante la situación? La misma situación. No podemos llegar hasta noviembre del 2021 en las actuales circunstancias. Ya faltan tres años. Esto va a ocasionar no solo condena mundial a nivel político, sino que cierra la llave económica para Nicaragua. Y nos pone a un paso de que nos cierren el CAFRA en los Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio. Porque estamos ya clasificados como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. O sea, las consecuencias son mucho más graves. Y por lo tanto, lo que cabe es sentarse, negociar la salida con unas elecciones anticipadas, que sean libres, transparentes y con garantías internacionales. Y que eso nos permita entonces ir otra vez distensionando y encontrando la normalidad sociopolítica del país. Eso es lo único que nos puede sacar. ¿Volver al diálogo nacional? Sí, el diálogo nacional, que yo le llamo más una negociación política, porque el diálogo no puede dialogar y dialogar y dialogar y no produce resultados. Ya estamos contra la pared.